Tengo que salir de esta caja de los 100 botones Serpentino para ti No Papapapapapita Pita Explosión Pero Ay wey Ya déjame pasar Cuchillo ¿Qué? Tengo que salir de esta caja de los 100 botones El chiste es que cada de estos botones va a tener una diferente reacción Que va a pasar cuando presione el botón Y uno de ellos me va a liberar de esta caja Porque mi objetivo es salir de esta caja lo más rápido posible Pero obviamente si presiono el botón que no es Hay un hoyo en esta caja donde me van a echar diferentes cosas Y bueno, empezamos el video Como ven, esta caja fue utilizada por Fede y por Alex Y es que este reto ha sido muy famoso entre nosotros Y pues yo también lo quise intentar Pero ya sé que esto va a ser muy difícil para mí Pero bueno, paremos de hablar y empecemos con el primer botón A ver, este de aquí ¡Palomitas! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Ah, pica, cabrón! ¡Hijo de mi! ¡Me lanza la voz el hijo de tu! ¡Ay, no mames! Estuvo divertido Ok, para ser el primer botón estuvo padre Bueno, podría comer algunas pero no tengo tanta hambre Y bueno chicos, vamos a presionar el segundo botón Espero que ya sea el último Ya puse uno de aquí, así que voy a poner uno de acá ¡Ay, no mames! ¡Con! ¡FETI! ¡Ay, no mames! ¿Quieren desbloquear? ¡No, no las quiero! Ok ¡Ay, no mames! ¡Pica muy! Estás de pinche esquinas de mi cuerpo y estás pinche confeti Y ya no puedo comerme las palomitas ¡Gracias! ¡Hijo de toda tu chingada madre! Bueno, de todo modo, ni que me vaya a morir de hambre Y no es como si nunca saliera de aquí, ¿verdad? Sí ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Pero... ¡Ay, no! Este tampoco me gustó porque literal todo se me atoró en cualquier parte de mi cuerpo Pero bueno... ¡Hijo de todo! ¡Ya, déjame! Pero bueno, vamos con el tercer botón Y bueno chicos, no puedo salir de aquí sin apretar los botones, así que... ¡Ahora se me metió la nalga! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! Eh, no puedo salir de aquí sin apretar el botón correcto, así que pues tengo que seguir intentando Y ya presioné este, ya presioné este, así que voy a ir con uno de atrás ¡Está bien! ¡Y no para ti! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya me echaste! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sueltenlo! ¡No hizo nada! ¡Ya! 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 ¡Qué pe... Bueno, pues ese... ¡Uy! Ese fue el resultado, me echaron toda la pinche lata de serpentinas que les quedaba Y bueno... ¡Se está volviendo salvaje! Ya se ensució toda la caja y apenas llevamos tres botones, no mames No ha estado tan mal Eso sí huele raro por todo el pinche... Pues el aerosol que me echaron Pero bueno, vamos con el siguiente Ok, chicos Tengo que seguir apretando los botones Si no, no puedo salir de aquí Así que bueno, espero que ya no sea tan feo Porque ya estoy muy sucio Ya me echaron tres cosas y parece que aquí ha vivido un vagabundo hace 20 años El rico siempre humillando al pobre... Entonces voy a... Bueno, presionar otro botón No sabe Este... ¡Cuchillo! ¿Qué? ¡No es cierto! ¡Explosión! ¡Fero! ¡Ay, güey! ¿Qué pasa, mames? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, me cayó todo en la cara, mamón! ¡Ay, güey! Ya se llenó todo de puro confeti, palomitas... ¡Esta madre! Me duele el cuello, me duelen las nalgas... Todo se metió a las nalgas... ¡Ay! No, mamá, ya, por favor, quiero salir de aquí... Ok, chicos... Ya llevo un ratito aquí... Todavía no he podido encontrar la salida con los botones... Pero bueno... Voy a tomar uno de atrás... Apretar uno de atrás... ¿Me tomaste? ¡No! ¡Ay, ya viste esto! ¡Ya, déjame en paz! ¡Tómame! ¡Ay, me tono en el pinche tobillo! ¡Ay, me tono en el pinche tobillo! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ya! Dile que ya... ¡Ya! 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 Ay no mames, esto es muy horrible Ahora estoy mojado, me pica más Porque ahora se tactúa como si fuera jabón Y todo se me pega Ya quiero salir de aquí sinceramente Ya no puedo aguantar estar aquí más Pero la única manera es apretando botones Y bueno ya, no queda por tanto Bueno, apretamos el siguiente botón Estuviera feliz por esto, pero ahorita ya no quiero más Creo que ya ni siquiera mis ojos se ven No, ya Hijo de toda tu puta madre Y lo puedo comer porque mis manos están cubiertas de pinche espuma No, se te jaja Acaban de dar mi pinche comida Ok, voy a comer Ya ya sabes qué Qué asco Pobre su papá debió ser retardado Ya estoy harto sinceramente Ya no quiero más esto Ya estoy muy cansado ¿Sabes qué? Me voy a armar Me voy a armar en contra de estos hijos de puta Les voy a hacer todo lo que me acaban de dar Porque los odio Pero cuando ya Para atrás A ver Este Ah pinche de castigo pitero Ya no me podían hacer la batalla No quiero salir ¿Me saliste estúpido? No, no, no Ese es el ruido cuando ya Cuando ya puede salir Chicos, muchísimas gracias por ver este video Pinche reto Que me acabo de hacer a mí O sea, no sé por qué hice esto Sería tan chido Cuando lanzaba las cosas Pero cuando te las lanzas No es divertido Chicos, ya deja de lanzarme Chicos, muchísimas gracias por ver este video Suscríbanse Activen la campanita Y por favor comenten la parte del video que más les gustó Nos vemos en el siguiente Bye Chau